Desde Huelva le llevo, negrita, esta carta con sabor a fresa, más sagrada que el propio Bobá, cargadita de tinta que besa. Desde Huelva le llevo, negrita, esta carta con sabor a fresa, más sagrada que el propio Bobá, cargadita de tinta que besa. Desde Huelva le llevo, negrita, esta carta con sabor a fresa, más sagrada que el propio Bobá, cargadita de tinta que besa. Desde Huelva le llevo, negrita, esta carta con sabor a fresa, más sagrada que el propio Bobá, cargadita de tinta que besa. ¡Olé! La canción me desnaceó, la carta es increíble. No te queda nada que aguantarme a mí con la traducción. No te queda nada que aguantarme a mí con la traducción. No te queda nada que aguantarme a mí con la traducción. No te queda nada que aguantarme a mí con la traducción.